¿Qué, Gaby? ¿Te estás acomodando antes de acabar la temporada o qué? Pues no, estoy aquí, ya que el programa lo vamos a dedicar a la hidratación, pues me estoy tomando un mocktail para hidratarme, que tengo mucha deshidratación en mi cuerpo, crees que te he llegado. ¿Y tienes algo para que me hidrate yo? Bueno, para que se hidraten tus coditos, que siempre estoy pensando en ellos, toma, para ti. ¿Yo sabes lo que voy a hacer? Un menú que es súper hidratado. Hoy es el Día Mundial del Pepino. Vamos a hacer un mocktail de pepino, por un lado. ¿Un mocktail, un gazpacho de pepino? Bueno, o un mocktail. Ah, bueno, depende de dónde lo sirvas. Como si yo me voy a New Jersey. Me voy a quitar esto porque me aprietan las ideas. ¿Qué vas a cocinar eso? Mira, me dan un asco los lagartos, no puedo. O sea, si quieres ir a la isla de supervivencia... ¿Yo qué isla quiero? Yo no quiero nada con esos bichos. Vamos a hacer lagarto a la cerveza también. ¿Qué dices? Claro, hay que hidratar al lagarto. ¿Pero cómo vas a cocinar lagarto? Lagarto es una parte del cerdo ibérico. Ah. Vale. Lagarto es la parte, o se le llama, a las tiras que hay entre las costillas. Vale, vale. Lo que solemos cortar las costillas para hacer así. Me quedo más tranquila. Entonces, queda claro, ¿no? Día Internacional del Pepino, nos tenemos que hidratar en la playa y nosotros hacemos un mocktail o un gazpacho de pepino y el lagarto... Y el lagarto tíralo por ahí, por favor, ¿eh? No me des susto que estoy sensible. Es como hacen los guays ahí. Que no, que no. Con mi sobrino. Ander, que no puedo verlo ni en pintura, por favor. ¿Tú conociste V? ¿Conocí? A Dayana, la de V, que se quitaba la piel. V no era mi época. Luego hubo un remake de V. ¿Ah, sí? Hace unos años, sí, 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 sí. ¿Y? Yo no lo vi. Vale, vale. Pero sé que va de lagartos, estas cosas. Vale. Y sé que te gusta, porque te has visto mucho. Joder, cuando se quitaba la piel... Ah, mira, nos dicen que la protagonista era la hija de Dayana. Oye. De la protagonista, la original. Pepinero. Pedazo de pepino que has traído. Pero es el Día Internacional del Pepino, chavales. Alucina como un pepino. Aquí no tiene Día Internacional. O sea, el que no lo tiene es porque no quiere. Ya. Igual hay un Día Internacional de abocados. Podríamos poner. Seguro que si compras una estrella, compras un día. Seguro. O sea que... Gaby, importante. ¿El pepino con piel o sin piel? Yo, para mí, sin piel. Sin piel. Va a ser un poco amargo. Pero hay mucha gente que le gusta con, ¿eh? Ya, ya, ya. O sea, yo en casa, ahí no ha tomado pepino, yo no tomo pepino. Pero el calabacín, que yo no lo pelaba, ahora lo pelamos. Pero es que a mí, ¿sabes qué me va a gustar? Lo que vamos a hacer en el mocktail o gazpacho este es triturar. Entonces, todas estas voy a dejar un poquito de piel. Vale. Para que me haga bonito, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a macerar un poquito el pepino en el vaso con un poquito de ajo, vinagre, aceite, yogur, frutos secos y luego lleva albahaca, apio y cebollino. Triturar todo bien. Y si vemos que todo no tiene mucha temperatura, podemos meter un par de hielos. ¿Qué te ríes? Es que me acabo de acordar hablando de... Es que es la pena la gente. Hablando de actores y actrices y remakes y cosas de estas. ¿Sabes quién es Benedict Cumenbark? Sí. ¿Sabes quién es? El que hacía de Sherlock. El de Sherlock y todo esto, que hicieron la serie de la novela y tal y cual. Bueno, pues hay alguien que se ha tomado el tiempo y el esfuerzo y la molestia para hacerle un vídeo a Benedict Cucumberbark. Ya sabes que pepino en inglés es cucumber. Ajá. Pues haciendo un chiste con su apellido que es Cumberbark, pues ahora te presento a Benedict Cucumberbark. Mira. Ya sabes que también es protagonista de Marvel, hace una película... Siempre me ha parecido como que es el típico operado de Tigre, ¿no? Yo le adoro. ¿Sí? A mí me encanta. Me encanta como actor y en Sherlock... Bueno, Sherlock me encanta. Qué olor tiene el pepino, ¿eh? Sí, yo no consigo ahí hacerme muy amigo, ¿eh? Bueno. Hay veces... Bueno, yo creo que esto me viene de cuando estuve en Londres y me ponía de Big Macs hasta las orejas, que por mucho que le quitaras el... ¿Odias el pepino por el Big Mac? Yo creo que sí. Se lo quitaba así todo y seguía sabiendo. O sea, había impregnado en la carne. Mira. Ya ves, es una época de mi vida. ¿Sabes con lo que pasaba? Nosotros íbamos a un sitio después de salir de Farra. Es que en Donostia no había hamburgueserías más que Babene. Y te vas a Londres y es lo que más te flipa cuando eres un chaval con hambre. Yo me acuerdo la primera vez que fui a un local de comida rápida, ¿eh? Yo me acuerdo, o sea, ir a Madrid y a todos estos era ir, o sea... Al Bips, yo me acuerdo que fui con mi madre y me pareció... El Bips ha sido hoy a los 30. ¿Eh? A mis 30. El Bips era para las mañanas bochornosas. A tus 30. No, hombre, pero bueno, yo era más pequeña que 20, pero... Sí, sí. Pero me acuerdo y era como súper guay. Era todo americano. Era... Pero aquí no había. Aquí no había y no hubo durante mucho tiempo. Yo al Bips ya te digo. Siempre un buen desayuno después de una buena noche. Ha sido así. Mira, estoy dejando aquí cachitos para que luego nuestro vaso decoremos. O sea, estás con tus ingredientes favoritos hoy, ¿eh? Sí. Es que te has dado cuenta que, casualidad, tus ingredientes favoritos, no te sé la ironía, son de los más hidratantes que podemos encontrar. Claro, pero si... Está muy bien. Igual se asoluciona tus codos, tío. Oye, que yo mis codos los tengo maravilloso. Ya, pero porque... Los tengo mejor que los tuyos. Ya, bueno, es que no es difícil, ¿eh? O sea, es que... Pero tú tienes los codos bien porque tienes ahí... O sea, necesitas la hidratación interna. Tienes la hidratación externa, pero te falta la interna. Mira, tengo una mujer en casa que me dice, ¿qué tal? Bien, bien, ¿qué tal ha ido el día? Bien, ¿has bebido agua? Y la respuesta es no. Bien, bien, bien. Las tres, las tres vienes. Sí. Aquí no te veo beber yo mucha agua, ¿eh? El vaso de agua comiendo y qué más bebes. ¿Y cuántos botellines me bebo? Que estoy todo el día haciendo pis. No, yo creo que no. Yo creo que no, ¿eh? No. Yo creo que no. Pues no lo digas. Gary, cuando llega el litro y medio, ¿lo cuanta? O sea, yo no digo las cosas que quieres que Michael no se entere. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te dejo contar una? No, porque... No, no, claro. Bueno, tengo unas cosas que contar y luego no cuento nada. No, porque no las retengo para no cagarla. Sí, que esto no tengo que decirlo y tal, pum, pa. ¿Qué morro tienes? No, o sea, es así. Ahora, ¿sabes cómo se llama...? O sea, ¿qué nombre se le ha puesto a lo que acabas de hacer? Tirar shade. Eso es lo que dicen los de la generación Z, tirar shade. Ah, que sí. Vosotros que sois un poco Z también. Tirar sombra. ¿Y eso cómo lo has sabido tú? Por TikTok. Me voy a hacer al final, ¿eh? TikTok es mi conexión con el mundo joven. Porque ya no soy tan joven, ¿eh? En el TikTok mío bailan solo y hablan. No hablan. Porque... Pero porque TikTok te enseña lo que tú buscas. O sea, es que me he dado cuenta... Te has quedado tan ancha. No, sí. ¿Cómo que TikTok te enseña lo que tú buscas? Porque te escucha. Tú cuando te quedas mirando un vídeo, dice... A este hombre, a AnderGG, le gustan estos vídeos. 3G. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Que en la pandemia me hice vieja. Yo entré de una manera y ahora he salido de otra. De la pandemia. Mira, es que he cambiado tanto, he cambiado tanto que te voy a hacer dos preguntas. Porque ahora te escucho y te oigo. ¿Cómo entraste en la pandemia y cómo has salido de la pandemia? Porque te has dicho, he entrado de un modo y he salido de otro. Entre joven. Antes hubiera dicho... Vale. Entre joven, entre joven... Entraste joven y... Entre joven. Tenía otras inquietudes en la vida. Sí. Por ejemplo, una cosa que ha cambiado mucho en mí es salir de fiesta. Hombre, nos cerraron todo. ¿Qué quieres? No, 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 pero no por eso, ¿eh? O sea, dale las gracias al presidente. Mira, busco otro tipo de bares. Ahora busco bares con mesa. Puede ser. Antes buscaba bares sin mesa para bailar. Y ahora busco bares con mesa para sentarme. Eso es de mayor. O de preñada. No. No. Que no, no. Digo antes de preñarme. Chicos, son muchas cosas. ¿Qué quieres que te haga? Mira, sí, fritura. No, fritura no, recordad. Ah, perdón. Recordad siempre, porque la gente se hidrata, pero si no se hidrata igual se le seca el cerebro. Entonces tenemos el pepino, el ajo, el aceite, el vinagre jerez, los frutos secos, un poquito de apio, albahaca, cebollino. Bye. El grosor lo vamos viendo. ¿Tienes algo? Sí, porque te he visto echar el yogur y me he acordado de Maite de Donosti. Maite de Donosti. Hola, Ander. Hola, Gaby. A ver, os cuento. Mirad, soy Maite de Donosti y me encontré una yogurtera en el contenedor y confieso que la recogí porque hacía tiempo que quería tener una. Y bueno, la limpié bien y la he probado. Y bueno, miré en internet cómo se hacía y lo que hice fue poner un litro de leche entera y un yogur también entero, no desnatado. Y bueno, mezclarlo, ponerlo, distribuirlo en los vasitos y dejar la yogurtera trabajando, pues 12 horitas que es lo que ponía. Y bueno, los yogures han quedado estupendos, estoy encantada, pero para mi gusto son un poco líquidos, a mí me gusta el yogur un poco más espesito. No sé si me podríais dar algún consejo para ello porque estoy dispuesta a utilizarla porque, aparte de que me parecen más sanos, que igual tampoco. Pero bueno, producimos menos plástico en casa, que era uno de los objetivos de la yogurtera. Venga, Mille, es que rumbesazo... Me hace mucha ilusión. Igual le puedes añadir un poquito de grasa, ¿no? Un poquito de nata, tipo yogur griego. Lo que pasa es que los yogures de yogurtera sí que son liquidillos, al final te los cuajan un poquito. Yo me imagino que los industriales pues se van un montón de cuajos primero para que no se rompan el transporte. Porque tú de casa de la yogurtera, ¿no? Pues le echarán, imagínate, vamos a decir, si un yogur casero... O sea, pues igual lleva 10 veces más, fíjate, mira. Luego también... El yogur casero es más que esto, es yogur líquido. O sea, yo me acuerdo que cuando la mafía era como muy... Cogías y se deshacía en la boca, era guay. ¿Tú te acuerdas de los yogures que vendían en Francia, que eran los veloutés? ¿Veloutés? No. Que eran casi yogur bebible. Me encantaban. A mí el de plátano y fresa. Beloutés se llamaba. Y era un yogur de cuchara, pero eran muy, muy líquidos. Igual es así como tiene que ser el yogur de manera original, ¿eh? Yo sé. También a nivel de más sano o menos sano, pues, Maite, depende de lo que añadas. Si utilizas un yogur natural sin azúcar añadido, eso es sanísimo. Ya. Bueno, Gaby, vamos a darle, ¿eh? Bye. Y vamos a volver con esto triturado y podemos ponerlo en vaso o en plato. Voy a ponerlo en plato, bonito, en un bol, ¿vale? ¡Qué bueno! Eso es lo que yo quería. Mira, antes de que, bueno, si quieres sírvelo, ¿eh? Pero antes de que lo veas, vamos a ver un poquito más, nos vamos a ir a Gatica a conocer algo. A ver si así, si ves de dónde sale y tal, te enrolla un poquito más el momento cucumber. Me apepino un poco. Eso es, nos vamos a ir a Gatica, a la huerta Arichiquerreta. No lo quería decir mal, Arichiquerreta. A ver esos pepinos que tiene, maravillosos. Caixo Vicote, soy Joseba y aquí estamos de nuevo en la explotación Arichiquerreta en el municipio de Gatica. Bueno, pues aquí tenemos los pepinos. Son plantas rastreras, pero nosotros en el invernadero las entutoramos por estas cuerdas para que, bueno, para que estén bien aireadas y no nos ocupe tanto espacio. Es una planta muy productiva, además es muy sencilla. Sí que es cierto que hay que podarlo para que no saque muchas ramas y concentre un poco la energía en producir flores y fruto. El pepino es todo agua y produce al día muchos pepinos, por lo que hay que tenerle siempre bien hidratado. Claro, es que son como pequeñas botellitas de agua de la naturaleza. Pepinos y calabacinas. Mira, os voy a enseñar lo que es un ramillete que justo tenemos con diferentes estados del pepino, ¿no? Tenemos el pepino con estos pinchitos que tiene para defenderse de no ser devorado por animales. Y al final el pepino maduro, que es el que nosotros cogeríamos para consumir. El pepino hay que estar muy encima de él. Produce un montón de flores y también los frutos crecen muy rápidamente. Por lo que si no estás muy atento y muy encima del pepino, puede ser que este ayer, este pepino ayer estaría para coger. Hayas dicho, ya le cojo mañana y hoy esté pasado. Si le abrimos, por dentro tiene las semillas. Esto sería más incómodo de comer, aparte de que el amargor, porque la planta lo que está haciendo es alimentar a la semilla. Entonces, deja de producir carne de calidad, vamos a decir, pulpa de calidad, para producir la semilla. Y ahora vamos a ver lo que es un pepino cogido correctamente, ¿no? Vemos que están las pepitas sin hacer y también la piel es muy fina. Se puede comer sin pelar perfectamente. Y esto es cuando los agricultores queremos sacar las pepitas del fruto, lo que tenemos que hacer es que termine su ciclo. Este es un poco el aspecto que cogería un pepino. Ya vemos las pepitas mucho más fibrosas, más duras. Y esto lo utilizaríamos para sacar nuestras semillas y sacar nuestras plantas al año siguiente. Bueno, Ander y Gabriela, pues nada, esto es lo que os enseño. Y nada, deciros lo único que si queréis. Entonces, hortalizas cogidas en su momento, frescas, de buena calidad, de cercanía, de productores de la zona, pasaros por la plaza de las aldeanas de Portugalete. Ahí os esperamos nosotros y otros tantos productores que tenemos para serviros. Un saludo. ¡Jagur! ¡Pepinos de gatica! Bueno, nuestro gazpachito. A ver, vamos allá. ¡Qué ligero, eh! Eso sí que es refrescante e hidratante. Hombre, es que... Que no se diga. Tiene que ser un poco líquido para que dé esa sensación. Claro. Bien bueno. A ver ahora si me ha aguantado un poquito. A mí del pepino grande lo que no me gusta es la textura, o sea, me gusta más, el sabor sí me gusta. O sea, por ejemplo, que se note en el gazpacho el regustito de pepino me gusta. A mí, si alguien sabe un truco para que no repita, yo lo compro. ¿Vale? A ver. Si me aguanta. Pues ahí está. Con todos ustedes el gazpacho de pepino y yogur. En nuestro menú hidratación, ya que era el Día Internacional del Pepino, pues, ¿qué hay más hidratante que un pepino? Yo tengo un amigo de Logroño que se llama Tavo. Tavo de Santiago. Tavo de Tavo. Siempre fue Tavo y nunca preguntamos por qué. Y decía, alucinando, alucino como un pepino. No, flipo pepinillos, tú. Alucino como un pepino, decía este. Y a mis amigos de Donosti les hacía mucha gracia. Alucino como un pepino. Bueno, pues, lo importante es que... Que sigáis alucinando porque no nos quedamos aquí. Ahora, vamos a... Lo que vamos a hidratar va a ser al lagarto. Al lagarto Juancho, tío. Le vamos a... Al lagarto Juancho. ¿Quién no ha conocido al lagarto Juancho? Yo. ¿No sabes quién es el lagarto Juancho? No. Pero lo vamos a regar con cerveza. Lagarto híbrido a la cerveza, señoras y señores. Vamos a ir. No me gusta nada. Los lagartos. ¿Y cuando vas al... ¿No vas donde los reptiles en los dos? No. Si no me gustan, no voy. A mí, ¿sabes qué me gusta más? Cuando están las pieles. Que las culebras cambiaran las pieles. No. Sal de aquí, por favor. Y aléjame eso y haz otro tipo de lagarto ibérico que me gusta un poquito más. Gracias. Y las boas, que no hacen ruido, ¿eh? Eso no me importa. Mira, de todos los reptiles, las serpientes son las que menos así me dan. Sí, pues a mí no. Tú imagínate qué bien lo pasé yo en México, de luna de miel, porque está así de iguanas, pero así. Y las iguanas con las que coincidimos son como las palomas y las gaviotas, ¿eh? Venían a cogerte las patatas fritas. ¿Y los niños? Eh, ¿qué los niños? Que se los lleva. ¡Hostia! Bueno, lagarto, Juancho, vamos a seguir. Lagarto ibérico. ¿Qué es el lagarto ibérico? Pues sí, fijaros, si tenemos las costillas así y el cerdo tiene las costillas así, esto sería lo que va aquí. El entrecostillo. En el entrecostillo. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que hacen a los cerdos ibéricos? Quitárselo y lo guardan para ellos, en realidad. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer... Saldrá muchísimo a jamón, ¿no? Eh, sí. Al tener esa grasa, ¿no? Sí, sí. Pero para que te ideas, para que tengas una idea, vamos a hacer un lagarto a la cerveza, pero en realidad nos va a recordar un poquito al estrogonoff. Tengo ya unos boniatos en el horno, ¿vale? Con un poquito de sal, un poquito de aceite, 190 grados, unos 25 minutos. Eso va a ser la guarnición. Y aquí lo que vamos a hacer es, pues unos ajitos en entero, los vamos a dorar con unas cebollitas, le vamos a echar un poquito de pimentón, mantequilla, laurel, un poquito picante y vamos a rehogar esta carne. Luego desglasaremos con la cerveza y añadiremos al final un poquito de nata. O sea, es un como un cerdo gonoff, ¿no? Un lagarto gonoff. Un lagarto gonoff. Bueno, hay gente que las tiene, a mí me parece increíble, como mascotas a los lagartos. Mira a este chico cómo cocina con su iguana. O sea, te lo voy a enseñar a ti y yo no voy a poder ni mirar casi. Hostia, qué cacharros. O sea, ¿eso qué pasa? Espera, 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 ¿qué dices? Bueno, hasta aquí, bien. Espérate. ¿Y qué? Que vas de vacaciones y que dices, mamá, ¿me cuidas a piwi? Y le llevas eso. Hostia. ¿Eh? No sé, supongo que en su familia que te llamen lagartona no será tan... Un desprecio. Exactamente. Joder. Vagas allá. Venga. Vamos a bajar un poquito el fuego y voy a preparar la verdurilla. Así, pero yo me la veo así. Que digo, que también dicen que igual que en vacaciones es un periodo de que la gente abandona a los perros y tal, de estos bichos suelen aparecer así. Sí, ¿eh? Sí. Pero, ¿qué le lleva a la gente a...? ¿No has visto vídeos de Estados Unidos que en las tuberías hay caimanes y hay...? Pero yo creo que eso es leyenda urbana, Ander. Que hay vídeos. Que salen por el váter, ¿no? No, no, no. No, vídeo ahí de lo que te quieras encontrar, pero yo creo que eso es un poco leyenda urbana, ¿no? Yo te digo que prefiero todo lo que va por encima que por debajo del agua. Porque por lo menos lo veo venir, ¿sabes? Sí, yo corro mejor que nado también. Pero bueno. Es que es curioso, ¿eh? No sé. Yo a mí me da un poco de cocina todo esto que quieres que te diga. ¿Cocina? ¿Por qué crees que la gente tiene mascotas exóticas? Porque la gente es muy rara. ¿Pero qué te lleva a...? Tú andas muy suelta ya, ¿eh? No, pero es que... Andas muy suelta, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que es que este fuego siempre... Y dos camisetas y una chaquetilla no es para meter el dedo, ¿eh? Eso son diez años de cocina. Pero esto es calor y aquí cualquier cosa que tenga ahí en el dedo ya está muerta. No, no, si yo digo por ti. Ajá. No, lo digo porque es que este... Por tu seguridad. Este fuego de la mitad es una barbaridad lo que quema. O sea, la placa esta de Dietrich, o sea, si tienes prisa, te lo hace pim pam fuego. O sea... Vamos a darle ahí, que se derrita la mantequilla. Yo me acuerdo cuando... No llegamos a ir porque no era algo que era agradable de ver, pero en los mercados de animales en muchos países asiáticos es una pasada, ¿eh? Puedes comprar casi cualquier cosa. De ahí vino el COVID. Bueno, eso no sabemos. Bueno, pero es una de las versiones. No sé. Hubo... Joder, ¿te acuerdas cuando George Clooney puso de moda tener cerdos en casa? No. ¿Tenía un cerdo el tío en casa? George Clooney tuvo un mini guinea pig y luego todo el mundo quería tener un cerdo vietnamita. O sea, es como... Un cerdo o cerdo, ¿eh? Un timón. ¿Cómo un timón? Un pumba. Un pumba, eso. Pero la cosa es que luego, una vez vi un reportaje de qué había pasado con esos cerdos vietnamitas, y es que los cerdos vietnamitas hacen grandes. Pasan de cerdito a cerdo. Claro, porque muchas veces te lo venden ahí como hay muchos perros. Hay gente que compra perros toy, que son miniatura, y luego de miniatura tienen lo que yo de rubia platino. ¿Sabes lo que te quiero decir? El otro día mandó un amigo mío, que ha tenido una camada y tal, y que a ver si queríamos, claro. Y mandó los cachorritos. Y le digo, ¿puedes poner foto de los padres? ¿No? Porque, joder, eran unos cacharros que al principio te venden el pequeñito, ¿eh? Bueno, se les ve muchas veces por las patas. ¿Por las patas? Sí, suelen decir que si tienen patas grandes, luego van a ser buenos animales. O sea, grandes, vamos. Estos eran preciosos, preciosos, pero... Ya, o sea, que tienen necesidad de... ¿Tú un perro? A ti te da un Harry, ¿eh? O sea, es el perro, tú. ¿Tú te imaginas los dos niños y el perro? Bueno, igual el Harry le da al perro también, al pobre perro. No sé, ya has oído muchas veces que se dicen, no, es que a este niño le vendría bien un perro. O sea, es el otro día, ¿qué me dijeron? Que estás un poco marcianada de la mía. ¿Y tú te has planteado ahora tu osita qué va a hacer? ¿Con qué? Igual tiene celos, o... ¿No? Bueno, ya veremos a ver cómo lo lleva. Yo creo que va a ser mucho más... Va a colocarse mucho más en el lado protector que en el lado celoso, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Y si no, con el laitona. Bueno, y si no, ya veremos qué hacemos. Es un miembro más de la familia, o sea, que tampoco... Ya veremos qué hacemos, no pasa nada. A ver, Gaby, estoy quitando el exceso de grasa, ¿vale? Pero esta grasa en el cerdo ibérico es que es lo que tiene sabor. Entonces, estoy quitando, pero no quitando mucho. Medio quitando. Medio quitando. Vale, el exceso, exceso. Y estoy haciendo unas tiritas. ¿Tú alguna vez habías pensado que a los perros y a los gatos nunca nos hemos presentado? ¿No les hemos dicho cómo nos llamamos? Pero ya verán, ¿no? Pero no saben. O sea, no nos hemos presentado formalmente. ¿Qué libro has leído? No, no. Es que me lo dijeron el otro día y dije, vaya, chorrada. Pero cada vez que lo pienso me parece menos chorrada. Ya, como que hemos ido por desde el principio con ellos. No, es un poco como que realmente, no sé, tú hablas de... O sea, tú... Yo con Osa no le digo... O sea, no hablo de Michael, ¿sabes? A ver, mira. ¿Es verdad? Aquí el problema es cuando os olvidáis que es un perro. Que te lo he dicho varias veces. Perro y persona empiezan igual, pero no es lo mismo. ¿Qué es lo que os pasa? No, a veces son mejores, de hecho. O sea, yo entiendo que un perro hace calor, necesita agua. Un perro no sé qué, necesita no sé qué. Pero un perro es un perro. Cuando un perro empieza a ser parte de la familia, como has dicho... Para mí, para mí es parte de la familia. Sí, está en familia, sí. No, para mí es parte de mi familia. Y muchas veces pienso a ver si es feliz. Pienso muchas veces y digo, ¿tendrá una vida feliz? O sea, ¿esta perra qué pensará de nosotros? Pero si está todo el día haciendo lo que quiere. Ya, pero... ¿Hay momento que le castigas? Pero también te... Pues sí, 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 claro. ¿Y qué hace? Le educas como a una humana. Entonces, que igual, es a lo que voy, que igual se siente desplazada. Bueno, o hermana mayor. Es una señora de 56 años ya, ¿eh? Mi perra. Ya está en otra edad. Ya es un poco... Está un poco en la época casi Sharon Stone. ¿Qué es que te adema? Sharon Stone está en muy buen momento siempre. Bueno, lo que no sé si se lo pasa bien, pero desde luego que intentamos hacer muchos planes con ella, como los que te traigo hoy, que van a girar en torno a la hidratación. Vale. ¿Y por qué no? También a la deshidratación. Porque una cosa importante en esta vida es que si nos vamos a deshidratar, que sea por una buena causa. Ahora me vais a entender. Porque Marcos está ya... Ha sonado verdetti. Es que Marcos, escúchame, está un poco Sony y Selena. Cuando llega el calor los chicos se enamoran. Ah, vale. Está un poquito así, lo veréis. Yo quiero bailar toda la noche. Qué grandes eran, ¿eh? Bueno, aquí hay diferentes planes, ¿vale? Tenemos para montar cuatro planes diferentes. Ok. ¿Vale? Unos más, como te decía, hidratantes, más sanotes, menos lujuriosos, menos eróticos festivos. Y otros un poco más calentitos, más deshidratantes, ¿vale? Entonces, tenemos que elegir qué vamos a beber, dónde vamos a estar, qué vamos a hacer y el grado de intimidad. Vale. Y detrás de estas botellas, que contienen líquidos hidratantes, vamos a tener el personaje. Vale. ¿Vale? Vale, tenemos, por ejemplo, en bebida hidratante, lo vamos a hacer así y le vamos poniendo cosas. Agua helada. Ah, primero las botellas. Sí. Pero así la dejamos hasta el final, no sabemos quién hay después. Está haciéndose un under de que me paso yo. De que me paso yo. Pero mira, es que así no sabemos quién es. Marcos, qué fuerte tu niña, Marcos. No, 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 pero déjame, déjame. Lo que acaba de hacer tu niña, Marcos, qué fuerte. Buah. O sea, que ahora ya Nagorno no se gusta de mí, ahora es Marcos el que se gusta de mí. Buah. Porque hace todo lo que tú dices. Has cambiado, ¿eh? Lo que él dice tú lo haces. Vamos a hacer cuatro planes y no es más divertido no saber con quién lo vamos a hacer y luego lo descubrimos. No. Vale. Yo prefiero saber con quién, joder, y ponérmelo a tiro. Vale, bueno, pues como lo he dicho yo antes y solo dura 45 minutos el programa, vamos a tirar con esto, ¿vale? ¿Te parece? Agua helada, gazpacho, tinto de verano y sangría. Vale. ¿Vale? Sí. Y el agua helada, ¿dónde te la vas a tomar? ¿En una terraza marinera, fiesta al aire libre, hotel de lujo o cala solitaria? En una terra... Es que el agua... Bueno, en una cala solitaria. Vale, muy bien. Estás ahí tomando el sol, tal, el agua fresquita. Agua, vale, me hidrato. ¿No? Sí. El gazpacho en una terraza marinera. ¿No? Vale. El tintito de verano. Bueno, esto me da igual. La fiesta al aire libre igual es más de tinto de verano o de sangría. Vale, las que quieras. Bueno, nos da igual porque esto es parecido. Vale, ¿y qué vamos a estar haciendo? Bebiendo agua helada en una cala solitaria. Hemos parado después de haber hecho, por ejemplo, un plan de bici. Que hemos ido ahí, papapap, pedaleando. Vale, perfecto, y estás con el botellín. Llegas ahí y ves todo, tacatacatacata, te tomas el agua. Estamos tomando un gazpacho y una terraza marinera. Y... ¿Te pegas un cara o qué? No, de repente llega los guiris. La verbena. Eso es. Y el tinto de verano en un hotel de lujo, pues claro, luego hay baile, animación. Baile, eso es. Y el tinto de verano con la fiesta al aire libre, te vas un poco a la fresca y te das un bañito nocturno sin ropa. Vale, perfecto. Te entra el calor y dices, madre, un bañito. ¿Qué grado de intimidad le ponemos? Al agua helada con cala solitaria y bici y tándem, igual sin roce, ¿no? Intimidad sin roce. Está sudado ahí, ¿no? Esto lo puedes hacer todo. De vida gazpacho y de atández, terraza marinera y karaoke. Roce amistoso. Amistoso. Hago abrazos, ¿no? No, no, amistoso. Amistoso. Vamos calentando. Podemos poner en orden, además, en un día. Luego te estás tomando un tinto de verano en un hotel de lujo, bailas un poquito de latinos y... Te abrazas. Abracitos. Claro. Y ya cuando estás en el agua, zascatón. Bajas al aire libre, te tomas un tinto de verano, el bañito nocturno y le dices, Garbiñe Torrionera. Garbiñe. Venga. Venga, elige botella, Ander. ¿Con quién te vas a la cala solitaria después de haber hecho bici? ¿Con qué botella? ¿Con la 1, con la 2 o con la 3? Ah, sin saber quién es. Esa es la gracia, el juego. Eso es lo que te digo. Con la verde. Con la verde. ¿Con esta? A la cala. Vale. ¿Y a la terraza marinera, karaoke, rola amistoso? Con la lata. ¿Hotel de lujo, bailes latinos? Con la botella cristal. Vale. Y queda que a la festa al aire libre con bañito nocturno y un poco de manduca, teca, nos quedamos con la botella roja. Vamos a empezar por lo más hidratante del plan, que es este. Ander se va a tomar una huelada en una cala solitaria después de haber hecho bici en tándem, sin roces, con Nieves Álvarez. ¿Nieves Álvarez? ¿Te mola o no te mola? Sí, le conozco. Bueno, ella tiene pinta de muy deportista, o sea que seguro... ¿Cómo quién es? ¿Nieves Álvarez es la modelo? La que hicimos el gastro show, ¿no? No. ¿Nieves Álvarez es una modelo? Que sí, que tengo yo fotos con ella, luego te enseño. No, sí. ¿Qué he hecho yo con ella? Ah, en el festival. Ah, eso sí. Vale. Gazpacho, terraza marinera, karaoke con roce amistoso. Oye, con Omar Montes. Estás ahí cantando con Omar. Un poquito de... ¿Qué vas tú, con Omar? Pero roce amistoso eso no es mal. Sí, pero vete a ti mejor. Puedes tener... Pues que te abrazas, que dices, ay, tío, no sé qué, ¿no? Y intimidad a nivel abrazo, después de bailar unos bailes latinos. Ander con Enrique Iglesias. No me importa. Tu cuerpo y el mío llenando el... Siempre me gustan los temas de verano. Los temas de verano que saca Enrique me gustan siempre. Bailando. Bueno, y te vas a dar el lote con... Con... O tú. Tú o yo elige. Tú. ¿Yo? Sí. Con Paul Echevarrí. No está mal. Madre mía. No está mal. Sí. No está mal. No sé, no... Bueno... Mira, voy a hacer una cosita, Gaby. Mira qué colores está cogiendo ya aquí la verdurita, ¿eh? Lo que voy a hacer aquí es salpimentar y saltear lo que es el lagarto con el pimentón. Y se lo voy a añadir, ¿vale? Venga. Vamos allá. Vamos a coger un poquito de aceite. 04, bien caliente. Aquí. Y este, así. Vale. Mientras vas salteando la carne, vamos a ir a ver cómo hacen el lagarto ibérico al audio. Vale. Muy poco, ¿eh? Que ya tiene el grasa. Nos vamos a ir... Nos vamos a ir a albar el lío. Buen sitio. Que en este caso van a hacer un vaho del lagarto ibérico. Sí, es una carne que puede quedar bien en un vaho, ¿verdad? Sí. Sí. Caixa Boicote. Bienvenidos al audio. Soy Ivonne y junto con mis tres socios somos responsables del lío al audio. ¿Queréis ver qué liada tenemos dentro? Venga, acompáñadme. El lío es un restaurante, pero al tener licencia de disco bar, pues abrimos desde bien prontito de la mañana hasta la madrugada. Y como queríamos hacer tantas cosas, desayunos, meriendas, comidas, cenas, fiesta, después, al día siguiente otra vez desayunos, teníamos tantas ideas que al final todo aquello era un lío y de ahí viene el nombre, ¿no? Acaban antes explicando cuándo no abren. ¿Cuándo limpian? Nuestra cocina, digamos que es un poquitín, pues informal. E intentamos traer sobre todo aquí al audio, pues cositas nuevas que no haya en restaurantes de alrededor. Pues el tartar de salmón, ceviche, lubina, presa ibérica y el plato estrella, digamos, que es nuestro baobun. Así que ahora al lío. Os dejo con Eukeni que os va a preparar un plato de locos. Apa, soy Eukeni, el cocinero del lío y hoy os voy a presentar el baobun de lagarto ibérico, o también conocido como delicias de cerdo, que sería el corte que está entre las costillas del cerdo ibérico. Y esto lo mezclamos con unas cuantas salsas asiáticas. Por un lado, una salsa hoisin, que es una salsa hecha a base de fermentos de soja, de origen chino. Y por otro lado, la salsa kimchi, hecha a base de fermentos de verduras, sobre todo a base de col. Bueno, al lío. Empezamos cortando nuestro lagarto ibérico en daditos pequeñitos para marcarlo en la sartén. Como es una carne bastante grasa, no necesitamos añadirle aceite a la sartén para marcarlo. Una vez tengamos nuestro cerdo marcado, le añadiremos las salsas. Aquí trabajamos bastante diferentes cosas así con un aire oriental. Y lo cierto es que con esta mezcla oriental, con el lagarto, conseguimos un resultado brutal. Cuando tengamos todo bien ligado con estas dos salsas, entonces añadiremos la salsa de soja y el zumo de lima. La soja nos aportará el salado de la salsa de nuestra carne. Y por otro lado, la lima nos aportará un poco el punto este ácido para darle vida a nuestra salsa. El pan que utilizo para esta receta es un bao bun. Es un pan asiático que se cocina al vapor. En este caso, utilizaremos para nuestro plato dos bao baos de color negro, porque llevan tinta de calamar. Y para tener listo nuestro pan, calentaremos nuestros baos en una vaporera durante cinco minutos. Casi una tendencia en alimentación brutal. El bao, sí. Toda la entrada de productos asiáticos. De no saber lo que era, a encontrárselo habitualmente en diferentes formatos, rellenos. Listo nuestro pan, ahora es el momento de montar nuestro bao bao. En primer lugar, empezaríamos abriendo nuestro bao, para empezar poniéndole un poquito de rúcula en la base. A continuación, le pondríamos nuestra carne encima y para acabarlo, le añadiríamos nuestra mañonesa chipotle y por encima un poquito de cebolla cojiente. Este es un aperitivo muy sabroso que desde el principio le gustó mucho a la gente, triunfó mucho y se ha quedado en la carta para mucho tiempo. Bueno pareja, pues este sería nuestro resultado. Aquí está nuestro bao. Os esperamos con esta propuesta y muchas más aquí en El Lío, en Laudio. ¡Un musu! ¡Au! Bueno, en mi caso yo el mejunje que le he echado es pimentón, solo. Y lo voy añadiendo ahí. Otro poquito más. Voy salteando. ¡Qué bueno! Ahí, que suelte toda la grasa. Sí que es una pasada, ¿eh? Un poquito de sal. Lo de, lo del, porque entró lo mismo que, yo creo que muchos platos también, tipo ceviche y así, también es una pasada. Hombre, todas las culturas gastronómicas del mundo que no se habían desarrollado, de repente la gente también empezó a viajar y a ver lo que había por ahí. Ahí. Vamos a darle, mira, pero mientras vamos añadiendo, también podemos ir desglasando ya para que se vaya guisando todo lo demás con la cerveza. Subimos un poco la fuerza. Ahí. Y vamos a ir añadiendo. Qué bueno, huele súper bien, ¿eh? La carne. Ahí. Cogemos. Ahí que se vaya durando. Y cuando esté todo, todos los lados sellados, un poquito de pimentón y para adentro. Qué bueno. Yo creo que también, en parte, este tipo de platos, el bao, el ceviche, triunfa mucho porque es como muy fácil de comer. Sí. ¿No? Es. Como. Es algo que no te vas a hacer en casa. Es algo guarrete guay. No te vas a hacer en casa y te da un poco como de... Hay cosas que buscas que sean guarrete sana, guarrete tal, ¿no? Guarrete cómodas. Eso es. Es un poco así. No sé si les he pasado a lo mismo. El mayor enemigo que tiene cocinar en casa es el fregoteo. Todo lo demás me importa porque la gente cocina no disfruta. Bueno, y que no sabes, muchas veces yo no sé hacerlo. A mí me dice, Inoa, con lo bien que cocinas que viene en sucias. Sí, en mi caso, en mi caso, se solía decir, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. O sea, porque como te puedes imaginar, yo soy de la faz guarrete. Por eso la gente disfruta de las socias, porque no hay que fregar. Ya, no, es una gozada. Mira, una de las que también se disfruta mucho en verano, y que sí que es verdad que ya estamos en época de campaña de los dermatólogos para avisarnos, y todos los oyentes nos lo recuerdan. No es el tema de la hidratación, es el tema de las quemaduras solares. Yo me acuerdo siempre, mi dermatóloga me decía que no hay bronceado saludable. Ya. Lo digo que ayer fui a la playa y os pido notar un poco de colorcito en mi piel. Pero que no hay bronceados saludables. Y sobre las quemaduras solares, cuando ya son potentes, nos pregunta la familia Garay de Sarau. Nos dicen, Aupa y abocados, entre Aitá, Ama y Las Fieras sumamos cinco, así que en verano, si no es uno es otro, pero siempre hay alguien que se quema con el sol. Nos han dado consejos y trucos de todo tipo, pero queremos asegurarnos de que tratamos bien este tipo de lesión, así que nos encantaría saber cuál es la manera correcta de actuar si nos quemamos con el sol. Por supuesto, a quien se lo hemos ido a preguntar, a nuestro dermatólogo de cabecera, el doctor Jorge Soto. Caixo, Garay familia, yo creo que estáis contando algo que es muy importante, pero es muy importante no llegar nunca a ese punto que me contáis, quemarse. Quemarse es un drama para la salud humana, un drama para vuestra piel, y un porcentaje de los daños que produce la quemadura jamás se van a restaurar. No somos conscientes de eso, ¿eh? Por lo tanto, no hay que quemarse jamás. Yo me quemo todos los veranos. Pero si caís a esa situación, que se puede prevenir prácticamente al 100%, lo que hay que hacer es, uno, retirarse del sol durante unos cuantos días para que la piel se recupere. Dos, si la quemadura es de intensidad suficiente, aplicar un corticoide para que baje la inflamación, y probablemente administrar también algún antiinflamatorio oral durante uno o dos días. Pero por favor, no os queméis nunca. La familia Gray va a ser este año una excepción a otros años. Me encanta que os anime el doctor Jorge Soto. Vamos allá, última tiradita del lagarto. Yo la verdad que yo soy muy morena de piel, y utilizo protección 50. Yo me acuerdo que mi madre me decía, pero que te pones morena igual, tú echas de 50, no sé qué. Yo nunca he tenido facilidad para quemarme. Pero sí que es verdad que a pesar de que me he hecho 50, me pongo morena igual. Es que protege, no deja de ponerte moreno. Ya. El sol sigue dándote. Pero mucha gente no se echa pensando por la manía del moreno. Y ahora con el embarazo, que te salen manchas con más facilidad en la cara, pues con más cuidado todavía, si cabe. Pero yo ahora tomo con sombrero y todo, me tienes que ver en la playa. A lo señora. Me he comprado un sombrero de japonesa. Lo vi en tu viaje de novios, ¿no? Exacto. Eso es. Yo te oigo y te atiendo. Sí. Eso es. Vamos a ir guisando poquito a poquito a poquito. Y tengo que traer el boniato. Y recoger un poco el aeropuerto, que no lo has dicho. Eso es, desde luego. Mira, Gaby, como ha quedado bonito, si le añado la nata se me va a oscurecer todo. Lo que voy a hacer es, voy a hacer la mezcla de la nata en este cazo. O sea, me voy a llevar, esto ya lo tengo. ¿Y luego cómo lo vas a presentar, pues? Pues voy a poner el boniato abajo. Ahí, ¿vale? Ahí. Yo creo que no sé si estoy entendiendo muy bien. Ahora, ahora, ahora. Ahora lo verás. No te vayas de abocados, espera. Ahí. Ahí. Lo que quiero decir. Yo lo que quiero es que se me vea, que se vea esto. Vale. Vale, entonces, lo que hago es, esta salsa la enriquezco con la nata. Eso es, tampoco con mucha. Vale. Tiene colores muy otoñales esta receta, ¿eh? Un par de cucharadas de nata. A ver cómo me coge. ¿Sí? Ya. Así. Y aquí lo que hago es el boniato, pelar. ¿Vale? Así. El boniato, para los que no estéis familiarizados con este tubérculo, boniato o batata o patata dulce o batata, no sé si lo he dicho ya, es un tubérculo. Es un tubérculo como podría ser una patata, como podría ser cualquier otro. En este caso, las grandes diferencias con la patata es sobre todo por su color. Todo lo que veis siempre que tiene un color naranja o que tiene un color entre naranja y rojo suelen ser muy ricos en carotenoides, que es un antioxidante muy potente, que está en forma de pigmento en la naturaleza. Lo vemos por el color, sabemos distinguir que tiene por el color que tiene. A nivel comparado, por ejemplo, a nivel de fibra comparado con la patata, nos aporta algo más de fibra. Tampoco hay que fliparse, como mucha gente, que es un superalimento, que es supernutritivo, es un alimento muy nutritivo. A nivel calórico es similar a la patata. Me parece que da un punto diferente a los platos porque efectivamente, como su nombre en inglés indica, le da ese punto de dulzor. Está guay. Que lo hemos utilizado también en el programa muchas veces con recetas dulces. Se puede utilizar para endulzar bizcochos, pasteles, salsas, purés, cremas. Entonces, no sé, es otra alternativa. Ah, no del güey. Y luego le da un color buenísimo. Y se puede cocinar exactamente igual que una patata. Se puede hacer frito, se puede hacer asado, como lo estamos haciendo ahora, se puede triturar, se puede asar en el horno. Ahí. Lo que necesito son dos segundos de esto, que reduzca un poquito y volvemos. Pues venga, volvemos para el plata. No quiero más nata que esta. Volvemos para el plata. Bien, estas tabelletas enteras, bonitas, doradas. Sub, 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 ahí, ahí. Bueno, queridas y queridos. Tenemos un plato trifásico aquí donde lo veis. Sí que es verdad que la carne, o sea, el lagarto, digámoslo así, es una carne grasa. No es similar a la panceta, tampoco podemos decir eso, pero sí que es un trozo grasiento. Pero bueno, todo depende de la dosis, como siempre os digo. Tiene una muy buena fuente de vegetales, gracias a los champiñones y gracias a las cebollas. La salsa sí que lleva algo de nata para engordarla, pero bueno, tampoco es que nos vayamos a inflar a salsa. Y luego tiene esa parte de carbohidrato complejo que aporta el boniato de manera asada. Yo aproximadamente creo que esto podría ser una ración para... ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres con poco apetito, dos con mucho apetito? ¿Dos con gimnasio antes de haber comido? Dos con mucho apetito, sí, para tres. Si pensamos que esto es una ración para tres, pues aproximadamente por ración, estamos hablando de que nos aportará unas 370 kilocalorías, algo así. Es buena fuente de grasa, buena fuente de carbohidrato complejo, buena fuente de fibra, buena fuente de minerales. Es la pera limonera, Teleberry. Pinta buenísima, Ander, ¿eh? Me encanta de colores. No voy a echar salsa. ¿Eh? ¿Ya tiene? ¿Suficiente? Súper bien. Programa dedicado a la hidratación, como es el Día Internacional del Pepino, gazpacho de pepino y yogur y... Lagarto. Ah, cerveza. Ay, que me suba la cabeza. No os hidrateis con cerveza, que no funciona, ¿eh? No, deshidrata. Sí, agüita. Agüita, papi. Nos dejamos con el Teleberry. Ayud. Agur. 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 Gracias.